Y no nada más para los familiares, esta refinería va a recibir uno de los propósitos del presidente López Obrador, es que vengan todos los estudiantes de México, que vean cómo se puede construir, qué estamos haciendo, cómo es el proceso de refinación. Siempre se ha hecho así en Pemex, abrir las puertas a nuestras universidades, entonces también se pensó en esto. Esta área que es una palapa abierta, prácticamente un centro, es para que efectivamente lo que vamos a hacer, puedan tener una estación para hidratarse o una estación si vienen estudiantes de descanso o en su momento si el gerente o los gerentes de la refinería quieren hacer una reunión al aire libre, la pueden hacer aquí. ¿Hacia dónde vamos ahora, secretaria? Vamos a conocer los edificios administrativos. Vamos. Y la plaza de la transformación. ¿De dónde eres originaria, secretaria? Yo nací en Río Grande, Zacatecas, y tengo 36 años, orgullosamente veracruzana, residiendo en Guatzacoalcos, Veracruz. ¿Qué te puedo decir de Veracruz? Yo siempre defino a Veracruz mi corazón, porque yo llegué ahí muy jovencita cuando salí de la universidad, y llegué a trabajar, entonces en Veracruz encontré trabajo, una manera de ganarme la vida dignamente. Encontré un esposo, hice un hogar, mis hijas son de ahí. Es un estado bellísimo, su gente que es tan cálida, tan receptiva. Yo fui diputada federal por Coatzacoalcos, soy senadora de Veracruz. Entonces, cuando me preguntan, tú hiciste la pregunta correcta, ¿dónde naciste? Pues yo nací en Río Grande, Zacatecas. ¿Y de dónde eres? Soy de Veracruz. Porque uno es donde se hace. Entonces, pues tengo ese privilegio. Oiga, secretaria, no es un costo muy alto, familiar, personal. ¿Cómo se sienta en casa a digerir? Pues todo esto, ¿no? Es una refinería, ¿no? No se hace cada año, pues. Entonces, mira, hay familias que son dentistas, hay familias que son trabajadores de la salud. Mi familia, mi esposo y mis hijas, somos ingenieros. Los cuatro, tengo dos hijas, mi esposo y nosotros ingenieros. Entonces, este tema para nosotros es familiar. Sí, sí, no se hace una refinería. Entonces, estar aquí acompañando a los ingenieros de Pemex, ayudando al presidente, pues si ha sido como profesionista, es una satisfacción que es lo más grande que me dio. Y esta es la plaza que decía que no le va a gustar a la oposición. Se llama la plaza de la transformación. ¡Ay, Dios! Mira, todas las refinerías tienen un punto que se llama punto de encuentro, donde cuando hay una emergencia, todos los trabajadores tienen que ir hacia el punto de encuentro. Entonces, este es el punto y dijimos, bueno, vamos a hacer que sea una plaza cívica, que no haya ninguna refinería, porque también Paraíso, Tabasco, es un lugar muy chiquito. No tiene este tipo de plazas. Y cuando Pemex llega a un sitio, Pemex convive con la comunidad y que el día de mañana esta plaza cívica también sirva para algún evento cívico, incluso del propio municipio. Aquí ya hemos hecho dos eventos grandes con el presidente López Obrador. Y es un área donde la Marina pisa la bandera. La Marina está a cargo de la seguridad de aquí de la refinería. Y ellos están a cargo de esto. Y pusimos cuatro marras o columnas. La independencia, la reforma, revolución y al final la cuarta introducción.